Saca la catamba, samba, baila mi catanga Saca la catamba, samba, baila mi catanga Conmigo no quieres, con Pepe tampoco Ya me tienes loco, baila samba Saca la catamba, samba, baila mi catanga Saca la catamba, samba, baila mi catanga Conmigo no quieres, con Pepe tampoco Ya me tienes loco, baila samba Saca la catamba, samba, baila mi catanga 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 Conmigo no quieres, con Pepe tampoco Ya me tienes loco, baila samba Saca la catamba, samba, baila mi catanga 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 Saca la catanga, samba, baila mi catanga Ay, Belén, la melé, tu agua, Belén Ay, Belén, que yo no me siento bien Ay, Belén, 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 Belona Dicen que su agua bendita Baja solo de la nova Ay, Belén, la melé, tu agua, Belén Ay, Belén, que yo no me siento bien El agüita de Belén Dicen que es de manantial Solo sé que el que la toma Se cura de todo mal El agua de Belén 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 Música El agua de Belén Agua rica y sabrosa Te cura de todo mal Unos dicen que te llora Otros dicen que te posa Hay agua bendita Hay agua bendita El agua de Belén El agua de Belén Para ti, mamá Agüita de Belén Agüita de Belén